Saludos a toda la gente que va a ver este video, esto se llama Versiel y espero que les guste Si te equivoques, en verdad no quiero verte sufrir Está bien, si tú ya me olvidaste Es más, creo que todo este tiempo no te importó mi querer Pero te pido, mi favor, que nunca me comparezca Porque lo que yo te di es ser por ti, nunca nadie se lo di Y a ver si él aguanta tus tonterías, tus celos, idiotas, tus niñerías A ver si él me dice el tiempo de amor, escriba canciones igual que yo Y a ver si él enciende tu sexto sentido y sepa quitar y te viene el vestido Y morren mis besos en ti tanto antes, para ti mi recuerdo no te haga daño A ver si voy a ver este amor tengo que matar Fuiste el tiempo de amor y en ti Esta vez, no me queda otra opción Dejar estar en la receta, la luz de mi corazón Quiero tener miedo, por favor Nunca me compara a esconder, porque lo quiero te dejo Y siempre por ti, nunca nadie se lo di Y a ver si él aguanta tus tonterías Tus celos idiotas, tus piñerías A ver si te dicen de amor, mi amor Escriba canciones igual que yo Y a ver si él enciende tu sexto sentido Y sepa quitarte bien el frío Y borre mis besos en ti tatuados Para que mi recuerdo no te haga daño A ver Julián, pero este amor tengo que matarlo A ver Julián, pero este amor Tengo que matarlo Saludos a toda la gente, espero que les guste mucho Y bendiciones para todos A ver Julián, pero este amor Gracias por ver Julián, pero este amor